Si hicieran una película de Burst of Prey, ojo, mejor que las seis. Si hicieran una película de Burst of Prey, donde dijera, es Bad Girl, es Huntress, es Black Canary, sin nombre de güey, así, es bien chingón, Supergirl, eh, tiene sentido. Un proyecto de Supergirl, sí, tiene sentido, tiene esta serie de televisión. No, es que ahí es otro pedo. A ver, ¿a qué vas? Dijera, bueno, va, no hay bronca, pero ya ponerla, estamos hablando, es como si en Avengers, te quitaran a Capitán América, a Iron Man, a Thor, te pusieran a Ironheart, te pusieran a Jane Foster Thor, y te pusieran a América Chávez. O, en su época, no, América Chávez, no puedo, o sea, es el Falcons. Pero es la misma madre. No, 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 no es la misma. O, este, antes, este, o Thunderstrike, War Machine. No, 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 sí, entiendo tu punto, pero no. Ah, tú dices por mujeres. Por mujeres, ya te entendí. Ojo, no estoy diciendo que nada, ¿cómo va la pandemia de mujeres? No, 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 no va por ahí el desmadre. A lo que yo voy es, si tú pones a Supergirl en Justice League en lugar de un Superman, estás poniendo un personaje que es derivativo. Pero, en el momento que el personaje es derivativo, y que no es un integrante, que no es un miembro original del grupo que todo mundo conoce, que eso fue lo que hicieron bien en Marvel. Oh, wey, ¿quiénes son los Avengers? Tienen que estar Thor, tiene que estar Capitán América, y tiene que estar Iron Man. Sí, el Big Three. Los que vengan después nos valen madre. Aquí, aquí el problema, digo, estoy de completo de acuerdo y sé a qué vas. Dizzy tiene un... ¿A qué voy, carnal? Cuéntamelo todo. Dizzy tiene... Dizzy tiene un problema en el aspecto de que siempre les han gustado los personajes derivativos. Sí. O sea, hay que ser sinceros, el éxito de Wonder Woman como tal, es porque no es un personaje derivativo como tal. Este, sí, se rompió. Ahorita nos bajamos todos. Entonces, esa es una gran ventaja, pero el problema de una Batgirl es un personaje derivativo. Supergirl es un personaje derivativo. Y son quizás de los... Y la puedes poner con el gran conflicto soy atlantiana. No funcionó e iba tan bien el asunto de Harley Quinn. Harley Quinn, güey, gusta porque es un personaje original. Que es un derivativo del Joker, güey. Que es un derivativo del Joker, efectivamente. O sea, y no deja de ser... Pero tiene su propia identidad. Sí. Ajá. Y por lo menos no la quemaron. O sea, pese a lo mala, lo criticable que sea la película y todo de... Suicide Squad. De Suicide Squad. Pero tiene unos... No sale casi el Joker. Entonces, quieras que no... Y lo que sale en la versión... ¿Ya vieron la versión extendida? No. No la vean, güey. Me aprecio lo suficiente para no hacerlo. Sí, no, no, no. No estoy de acuerdo. Es que en serio, es ni al caso. El Joker es un personaje. A eso es a lo que voy. Oye, y la Justice League, por cierto, van a tener que ver la edición extendida. No se hagan güeyes. La Justice League... Ay, depende. Bueno, un comentario... Dos horas de película, siendo que originalmente... Es menos. Es una... Está literalmente en una hora cincuenta y nueve. Por eso. Sí, sí. ¿Eso aplica a qué? Señores, señores. Vuelve a salir la versión extendida, quieran o no. No, y la verdad... La versión extendida es más larga que la versión extendida. Sí, generalmente tiene... La versión naranja... Generalmente tiene un ladrón y dos pijas. Exactamente. Ay, es como nuestro programa. Ah, no, ¿verdad? Un detalle, y por lo que mencionaban ahorita acerca de Supergirl, y es lo que me interesa mencionar. Cuando se presentaron ya los trailers más en forma, no propiamente los teasers, había dos escenas en particular, y recordemos el diálogo de Stephen Wolf, en el cual dice es que no tenemos kriptonianos, habla en plural, y cuando se menciona esto... Stephen Wolf es la versión... ¿No se llama? No, es la... Es el... ¿Cómo se llama? El alter ego de Stephen Wolf. No, es que este canta y tiene una rola bien chida. Este canta y ese es metalero, le late más, por eso es... En el tono de la película, Born to be Wild. Exactamente. O para los gordos, Born to be Wild. Así de rápido. Oye... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Sí, yo lo interrumpí. Se mencionan dos aspectos, y precisamente no hay ni linternas, ni hay kriptonianos. Ahí ya te están dando el guiño. Pero mi apuesta original, que en lo que mencionan, estoy completamente de acuerdo que es un personaje directivo, el Super Gear, pero sin embargo, es una... A nivel argumental hace mucho sentido, porque ya es alguien que ya estableciste, desde la de Man of Steel. Con el mismo Cacoon, recordemos que hay un... Cuando llegan a la nave que se convierte en la eventual fortaleza de la soledad de Superman, te mencionan que había uno de las cámaras, estaba vacía, porque ya no había un kriptoniano que estaba ahí. Y ahí te empiezan a establecer que efectivamente hay un kriptoniano perdido. Sin embargo, aquí hay una cuestión. ¡Viene el perro! ¡Puede ser de él, güey! Pero el problema que tenemos aquí es que Super Gear ha tenido tan buena aceptación a nivel televisión, que no te conviene poner la otra versión en cine. A diferencia, tal vez, que tuvieras que ser un megacast, como hicieron con Ezra Miller. A ver, aquí viene mi pregunta para ustedes. Estoy de acuerdo. Lo que estás diciendo como tal es que no es necesario hacer un kast de los personajes exitosos de televisión y que se queden en televisión como tal, y que uses los de cine para cine. Eso es lo que estás diciendo. No usen a Green Arrow, no usen a Black Canary. Que no salga este... Bueno, Flash es la excepción, ¿no? Sería la única excepción. Por su presencia que tiene en la Liga de la Justicia, porque es uno de los Big Seven, que en realidad es lo que queremos ver, que vamos a ver al Big Six, donde nos cambian al marciano por el negro, pero bueno, eso es otro detalle. Y algo que estábamos mencionando previamente y es muy interesante ver es la razón por la cual Wonder Woman ahorita es el personaje central, ahora sí, de los pósters, de la publicidad. Una cosa que me molesta mucho es que están haciendo la pateada de caballo muerto en el cual, pues yo creo que en Batman v Superman el backstory de Wonder Woman estaba mal establecido. No mames, o sea, ni siquiera sabes cuál es toda la historia. Y eso lo dijo Gal Gadot. De entre la Primera Guerra Mundial y el presente pasaron muchas cosas y, de hecho, tu segunda película está planteada en los ochentas, o sea, ¿qué onda? La única diferencia que tienen con Captain America, efectivamente, es que ya no pertenece en un éxtasis o congelada en esos años. Entonces, ella sí tuvo actividad en esos años, ¿no? Como tal. Porque ella sí leyó todos los tratados de zafo de lesbos. Es correcto. Todo el camasutra de lesbos. Exacto. Por eso no estuvo. Se la pasó en éxtasis, no en éxtasis. No, pero fíjate, vuelvo a lo mismo. Amazonas en éxtasis. Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Sería Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Carla Cuauhtémoc Sánchez. Carla Malinche Sánchez. Carla Malintzin. 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 ¿No tendría que ser en griego, mejor dicho, Carla o Iskoros a Inokos? No sé, bueno, ya. Ok, no, a lo que yo voy. El punto es que si tú pones a Supergirl, de una u otra manera, ahí se notaría muy cañón, muy cañón, vamos a poner pura, este, ¿cómo se llama? Vamos a treparnos al tren del Somos Lindas, Somos Rosas, Somos Lindas Mariposas. O sea, sí, al feminismo, al puffizazo, se aventaría el puffizazo. Y perdería mucho appealing, ¿por qué? Porque de una u otra manera, el único personaje no derivativo en Justice League, como bien dijiste, que importa, porque Cyborg viene en la muca, es Wonder Woman, es la única que en realidad es su propio personaje. Poner a Supergirl sería así como que, güey, Shalaka Fulky. Mira, si es un Supergirl, honestamente, es demasiado role power. Si dicen que es difícil escribir a un Superman y hacerlo convivir con los demás, porque es demasiado poderoso, meter a una Supergirl sería el doble de complicado. Tendría que ella sustituir a Superman o manejarlo de que, se murió Kabil, se murió Kabil, órale, trate a Supergirl, salió el segundo creptoneano y no hay bronca. Sabemos que no va a pasar, sabemos que ya salió Kabil. Un detalle rapidísimo, la cuestión que también aquí tiene mucho que ver es por cómo se está planteando, y nuevamente, yo lo veo en el manejo de la historia o la estructura, aunque eso sabemos que se ha ido modificando, porque la manera en la cual podríamos regenerar completamente Superman, pues con tecnología kriptoniana, como se ve en la historia, de dónde la van a hacer, tendríamos que tener contacto con este kriptoniano faltante. Ahora, otra de las cuestiones que yo considero el por qué no podría ser Supergirl. Insisto, estamos hablando de que es un derivativo, estamos hablando que con todo y todo en mano fácil, te ponen el pod, nosotros estamos especulando y a nosotros nos gustaría que fuera Supergirl. ¿Qué tanto sentido en realidad viendo la cantidad de años que se dijo que llevaba enterrada la nave en el Ártico? O sea, básicamente antes de la era glacial. Y no faltará alguna que diga, claro, la dejaron limpiando la fortaleza de la soledad, por eso no salía, ni los domingos le daban, carajo. Yo creo que más bien por eso la corrieron, porque ni eso pudo hacer bien, ni limpiar, carajo. Pero mira, curiosamente aquí, el símil Marvel, o sea, me hace pensar que quizás, pese a lo pinche y payolesco que es el personaje de Captain Marvel, quizás no es la peor decisión que hay. No, no es personaje payolesco. Bueno. Carol... No, 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 por eso, pero equivalente o porque hay que ser sincero, si lo comparamos con Wonder Woman, que es a lo que va Marvel, está pinche y payolesco en el buen sentido de la palabra, no tiene, no tiene, no tiene grandes historias, no tiene esto, y tienen y sus grandes mujeres están en otras compañías, como tal. La gran historia, y yo creo que la parte más trascendente de Captain Marvel, o de Miss Marvel, o de Warbird, como le quieran decir, es cuando dio el Tony Stark-sazo, que hay Avengers cuando es el Eros Reborn, ¿qué crees? Pues Tony Stark ya lo juramos y va a sus juntas de AA, necesitamos otro alcohólico. ¿Tienen igualdad? Claro, la manejaron bien, en ese aspecto está muy bien. Pero esa fue la parte, por desgracia, fue, volvemos a lo mismo, voy a tomar la historia de otro superhéroe, la problemática de otro superhéroe. Bueno, es difícil, hay dos adicciones, o te drogas con la droga que sea, porque va a ser derivativa, o te alcoholizas, que también es una droga al fin y al cabo. El Capi ya lo vimos en drogas y... Yo lo que iba es que quizás no es la peor elección, a pesar de todo, porque no es un derivativo en Marvel. Y si te pones a ver lo que le queda, Miss Marvel, ¿de qué es derivativo? ¿De Capitán Marvel? Sí, pero ¿quién lo conoce? Capitán Marvel realmente lo conocemos los ñoños, que leemos, porque él ha estado muerto prácticamente desde los ochentas. O sea, han salido el hijo y eso sin pena ni gloria. Llegó a violarla para tenerse a sí mismo. Marcus, pero el plot ya se lo voló DC. ¿No? ¿No pasó ahorita con qué personaje? ¿Con Darcy? ¿Con Darcy? Sí, exactamente, con Darcy. Su reencarnación forzada en Amazon. Sí, exactamente. Esa sí fue una reencarnación. Sí, este güey dijo... Aquí me encarno, y después me reencarno. Y de fondo el tema de Gloria Trevi. ¿Te voy a traer el pelo suelto, no? No, no, ¿y qué? Sol, sombrero, me guste. Y ahí va Darcy. Pero lo que yo, honestamente, es que es muy diferente. Capitán Marvel, ¿será el derivativo que quieras o no será el derivativo que quieras? Sí, sí, es derivativo. Estoy de acuerdo contigo. Pero el pelo es derivativo. Y eso no lo digo de una manera tan despectiva como puede sonar. ¿A quién le importa Capitán Marvel? A Marvel, nada más. Efectivamente. Un detalle rapidísimo, y que va muy relacionado con esto y curiosamente con Flash. Flash, Barry Allen y Wally West son personajes derivativos del Flash original. Pero sin embargo, ahí ves cuando le falta que llegue un escritor o escritora, que es la que está actualmente haciendo más o menos bien la chama, que le dé esa preponderancia al personaje. Storm lo tuvo. O sea, completamente cierto lo que dices. Y es cierto, lo que estamos esperando es una gran historia, que todavía no la tiene, pero curiosamente se la va a apropiar. Es muy sencillo, Capitán Marvel se va a apropiar, la de Chris Krugor, al parecer todo eso pinta. Y es una gran historia en la cual ella va a estar, y la manera de justificarlo, que es lo que va a pasar yo creo, si la quieren embonar. ¡Ay! En español. Este, como tal, en la historia de Marvel, es que, y como lo han dicho, que pase en los ochentas, al parecer, su historia. Entonces, acabando esa guerra, seguramente ella se irá al espacio y estará perdida durante mucho tiempo, hasta que regrese después al tiempo o cuando lo decida Marvel. ¿Cómo, cómo, cómo Wonder Woman, que desde la Primera Guerra Mundial no hizo nada? Sí, como Capitán de América. Sí, exactamente. No, persiguiéndote, claro. Siguiendo con lo de, nada más con lo de Supergirl, y la cuestión de, la cuestión de la televisión. Por desgracia, por más que les duele a los Puffys, y yo como fan, porque dices, güey, la primera temporada realmente se subió muy chida. Por desgracia, la segunda temporada dio tanto el bajón. Sí, se perdió mucho, ¿no? Se perdió mucho. Que de una u otra manera, Supergirl no es de las series más seguidas por la banda. Y tenía muy buenos números cuando llegó. Sí, es de las series que dices, Supergirl, tú sí la voy a ver, güey, a ver qué pasa, a ver quién sale. Pero ya no es, güey, voy a ver Supergirl. Ya no es, o sea, por desgracia, todo ese, esa inclusión de los movimientos raros de inclusión y bla, 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 le terminaron. Quien quieran que no las Puffys hizo que perdiera el interés del Blame People. Mira, a alguien, a alguien, a alguien muy inteligente siempre han dicho, o sea, los escritores inteligentes. ¿A nosotros? Ajá, no, escritores, escritores. Como tal, pero también, en verdad, sí, claro, pendejadas en el Twitter. Claro. Este, pero curiosamente, lo que dicen es, cuando quieras hacer algo. Frases motivacionales. Es, no nos gusta que no te lo dé en la cara, como dicen. In your face, no. O sea, realmente tienes que ser inteligente. That's what she said. Por ejemplo, el escritor es como. The Money Maker, The Money Maker. Exactamente. No, pero escritores. No, no, The Money Maker. Pero mira, escritores como un Peter David, como varios, la misma Gail Simone al principio, lo hacía muy bien. Y dentro de toda la historia van metiendo personajes que te lo revelan después, con dos guiños, y no hacen gala de, no es una serie de Iceman, de voy a explorar, porque soy. Y ahora, ¿por qué una parte de mí es? ¿Por qué me derrito? No. Es parte del reto del escritor, que creo que es lo que mencionas, es, la cuestión es que la historia no se ve obvia, pero que tenga sentido y que te direccione para allá. A mí, honestamente, todo el punto de las declaraciones insulsas y estúpidas, por no decirles pendejas, de Patty Jenkins, de Gal Gadot, y de todo, de que yo soy la que, no, no, mi reina, te recuerdo que el que se la va a rifar con la banda es Batman. Batman es el que le entra a los madras con Aquaman. Cuando le dice, vete al carajo, no me importa. Pero mira, yo estoy de acuerdo, cada uno está llevando agua a su morir, y ahí sí no lo veo mal. No, sí, te voy a decir por qué está mal. La segunda, el que te digan, este, es que yo soy la parte chida y no se hizo nada, no, no es cierto. Era muy, tan sencillo como lo habíamos comentado, tan sencillo como decir, espérame, Wonder Woman no ha estado inactiva. Lo que vimos fue el inicio de Wonder Woman, hay más de 100 años de historia de Wonder Woman que podemos contar, simplemente esas historias están por desarrollarse. Y las otras personas en Temizkira, no, no, ni siquiera en Temizkira, porque ya no puede regresar a Temizkira. No, pero antes, o sea, son 100 años en, o sea, en, aquí, ni siquiera son 100 años. Ah, es que ahí te estás perdiendo, porque lo que pasó en Temizkira ya lo vimos en la primera película. No, pero vimos de ahí, pero... Es intrascendente el entrenamiento de Wonder Woman. Ah, sí, díselo cualquier escritor de series cuando dice, no sé qué hacer, claro, la creación de los X-Men, voy a crear el día antes en el que reunió a otro equipo de X-Men para mandar a los X-Men. No, a lo que voy es, todas esas partes desde la primera aparición, ahora que, como comentaba Dan. Ay, es que Superman sí, porque, no, Superman siempre fue su interés, no es su interés, pero a él no le importó volverse visible. De hecho, se tuvo que volver visible a raíz de S.O.D., ajá, de la invasión kriptoniana. No le quedó de otra. Wonder Woman estamos hablando de la Segunda, de la Primera Guerra Mundial. O sea, donde los bombarderos eran ahí debajo, ajá, donde los aviones eran de seda y que no volaban arriba de un tercer piso. Punto. Ay, porque es Primera Guerra Mundial, no Segunda. La exposición del personaje es muy diferente mediáticamente dentro del mundo de las películas, ajá. Pero el que te digan, ay, es que Wonder Woman es la que no sabemos su historia. La historia se la van a contar en las películas. Lo que pasa en Justice League no es hacer, Poffice, Galesola, lo que quieran, no es Wonder Woman. Es cómo, y eso es lo que me parece más interesante que es lo que las Poffice y las feminazis no entienden. No se trata de que quién es el protagonista, es un hombre o una mujer. El punto de todo esto es cómo pueden convivir todas las partes. Te traigo más a mi cara. Por favor, cómo pueden convivir todas las partes para tener un grupo funcional, para un beneficio a nivel mundial. Mira, period. Curiosamente, aquí ahora voy a hablar de Abogado del Diablo. Quizás, quizás no es tan mala idea lo que está haciendo como tal. Y nada más comentario rápido, llegó el Wookie. Quizás no es tan mala idea el centralizar el póster, porque es lo que está pasando, honestamente, ya la ves. Y siempre está de central. Esta ética, aparte, es la cara más bonita, quieras que no, los otros traen más caras que Abil, teóricamente, está muerto y un poquito apambasado. Yo te voy a decir una cosa, te puedo apostar lo que quieras, a que las mujeres se encuentren más interesantes a Guaman que a Wonder Woman. Algunas sí y otras mujeres. La que me diga que no, que se la crea su madre, cabrón. No, pero fíjate. Ahí se está en papel en el póster y ¡ay! ¡Momoa! Pero ¿para quién va la película? Es que es a lo que va. El mercado sigue siendo más hombres. No, no. Eso es a lo que voy. Creo que es inteligente por Warner, probablemente. Porque saben que los hombres, de todos modos, esas sutilezas quizás no las noten. Honestamente, eso de la promoción que está Wonder Woman Seltzer, ya casi todo. De hecho, no te quejas de verla. No, no. Y nosotros, va a salir más Gal Gadot. Ya comió, ya se echó un sándwich. Y curiosamente, quizás a ese mercado que cree que la protagonista es Wonder Woman, que todo gira en torno de ella, son taquilla, no, son taquilla que se agencian, probablemente de agrapar. A menos de que le hagan mala publicidad posteriormente. Va, Beto, a ver. Eso está interesante. Ese es mi punto, exactamente. ¿Qué es lo que va a pasar si no sale Wonder Woman? La cantidad de tiempo que ella o no es la salvadora omnipotente. No va a salir, ¿eh? O sea, eso es un hecho. ¿Qué es lo que va a pasar? Que entonces van a salir decepcionadas y todo su pinche teatrito mal armado se les va a caer, güey. Punto. Y un detalle, ya con eso terminamos. No, ya no sé 15 minutos más. ¿10 minutos? También recordemos que es una especie a nivel mercadológico de soft reboot en el sentido de esta película les gustó a todo mundo, tenemos que recordarle a todo el mundo que esta la van a ir a ver porque es Wonder Woman 2 con sus amigos, aunque el planteamiento sea distinto. Y la pregunta que va al final es, ¿quién es la cabeza en el entorno de multimedia y de integración de cómics con la película? Es una mujer quien está ahí precisamente. Entonces también, no es por la agenda feminista, sino porque sabe cómo son las cosas, porque ella también estaba a la cabeza cuando Zack Snyder estaba con todo el rollo. ¡Y nos vamos ahora hacia el programa! ¿Sí? 20 minutos, 20 minutos. Gracias por ver el video.